¡Muy buenas! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una ocasión más a Red Verde. Hemos cambiado de entorno, en Astacio Ríos. Hemos venido al puro centro de Sevilla, ¿eh? Muy buenas, Luis. Sí, sí, ¿no? Y la verdad que estamos bastante cómodos aquí. Sí, sí, es un espectáculo. Parece que estamos medio tirados aquí, pero bueno, estamos bien, estamos bien. Estamos bastante bien para hablar de una noticia positiva en el mundo de Red Verde y Energía Plus, algo que siempre hay que valorar, una noticia positiva, porque últimamente no tenemos muchas, y es la última perla de la cantera, podemos decir, el torneo que ha hecho Kennedy Clement con la U16 en Novi Sad, nos hemos quedado al borde del oro y ha sido una de las piezas destacadas. Sí, una de las piezas destacadas que no ha sido del todo titular del equipo y eso hay que valorarlo todavía más, ¿no? La aportación de Kennedy Clement para el equipo español, un jugador nacional, o es español, nacido en España, en Leganés, de padres nigerianos que llegaron hace ya por lo menos 15 años, ¿no? Llegaron a España, que es la edad de Kennedy Clement, y han estado viviendo en Manchester y ya están situados y prácticamente llevan ya dos años en la ciudad de Sevilla. Un jugador que ha sido clave en este torneo, un torneo que ha tenido claro sabor, podemos decir, de herencia africana, porque ha sido el torneo de la confirmación definitiva de un Mangaruba como jugador totipotente en este torneo y dos jugadores, tanto él como Clement, que perfectamente pueden ser el futuro de una selección española, mestiza, pero de mucha calidad. Muchísima, muchísima calidad, hijos de africanos, ¿no? Podemos, incluso he leído algún artículo por ahí de marca, creo que ha sido, que dando ese rendimiento y ese poderío físico que tienen los africanos y ellos dos seguramente han sido de los más destacados en ese sentido por el lado, por el lado español. Clement ha promediado 9 puntos, 6,7 rebotes y una asistencia en el campeonato y 1,1 tapones, que jugando de alero, que está ahora jugando, que yo creo que esa va a ser una posición transitoria hasta que de verdad desarrolle y finalmente yo creo que se va a instalar en la posición de a la pivot, es lo que yo creo. Poner 1,1 tapones por partido me parece a mí una cifra bastante contundente también. Sí, estamos hablando lo típico, un jugador muy reboteador, un jugador que no le hace ascos a la pintura y un jugador que es lo que decimos, 15 años, quién sabe si un verano, un mal verano, le puede hacer crecer en estatura y poder jugar de 4 perfectamente. Es posible, es 1,96 lo que mide y tiene una gran, a mí lo que me sorprendió también lo que he visto de Kennedy Clement es la intuición que tiene para coger rebotes, que ya no es el físico, que también lo tiene, sino la capacidad para saber dónde va a ir el balón rebotado de la canasta, que eso parece que no, pero eso es una experiencia que hay muchos jugadores veteranos que la tienen al cabo de los años y con su edad ya tiene ese tipo de concepto claro del baloncesto y lo ha explotado muchísimo en este campeonato de Europa. Viendo a esas finales que nos dejó un sabor de boca agridulce porque fue un poquito partidazo, una mala defensa al final, una penetración sencilla, dio el título a Croacia, pero lo que estábamos hablando, hacer un 15-7 desde el banquillo, acabar con 19 de valoración y erigirse uno de los principales exponentes de la selección sin estar llamado a serlo, en la final habla muy bien del canteriano cajista. Hizo también 20 puntos y 10 rebotes en los cuartos de final contra Montenegro, o sea que la aportación de Clement en los momentos claves del campeonato ha sido muy buena y eso es para también, por lo menos estar pendientes, de que es una perla importante y que en los momentos decisivos no tiene tampoco ningún tipo de vergüenza, tiene bastante descaro con el balón y demás, así que bastante contentos en ese apartado individual, menos quizás porque no se pudo conseguir el oro, pero ahí están con esa medalla de plata. Una cosa importante que decimos, este jugador está citado el día 27 a las órdenes de Curro Segura para la pretemporada, pero pedimos calma, es un jugador muy joven y no hay que alzar las campanas al vuelo, hay que estar contentos, pero un jugador que recordemos no ha tenido todavía el reto siquiera de jugar en EVA. Exactamente, el reto que sí han tenido otros compañeros que van a estar con él en esa convocatoria de pretemporada, que son Pluta, Antoni Da Silva, Stefan Blaovic y Sergio Cecilia. Por lo tanto, esa calma que pide yo creo que tiene que ser evidente, yo creo que mismamente desde el propio club lo van a hacer, o sea, eso de conceder entrevistas y cosas así, ahora quizás después del campeonato se puede un poco aceptar, pero es un tipo demasiado joven como para pensar que pueda ser una estrella, que es posible que por su juego podamos pensarlo, pero todavía queda muchísimo camino por recorrer, claro. Un último detalle antes de cerrar el vídeo, en 2013 también hubo un Europa Sub-16 en el cual hubo participación cajista, en este caso tres jugadores, los nombres de Tomeo Rigó, de Carlos Hidalgo y de Juan Oliva, ninguno de los tres tuvieron continuidad en el equipo y dado a Tomeo un poco, también Carlos tuvo lesiones y ahí afecta un poco su rendimiento, esperemos que este no sea el caso, el jugador que tanto ha brillado se le haga el web. Sí, sea la excepción y pueda desarrollar, lo primero es desarrollar, yo creo que eso que un poco en relación con la paciencia que pedimos, es que vaya año a año en su desarrollo adecuado, no queremos tampoco que se le meta en el primer equipo ni nada de eso, sí que está bien que se vaya codeando con gente ya mayor y en esa pretemporada seguramente va a tener bastantes rivales de buen nivel en su posición incluso, que seguramente lo van a curtir, pero su desarrollo es año a año y lo próximo que toca es el junior, y el junior hacerlo lo mejor posible y desarrollando entrenamiento, entrenamiento que al final con 16 años le queda muchísimo todavía por recorrer y por aprender del mundo del baloncesto. Una pretemporada que algo me dice que va a tener que jugar un poquito los entrenamientos por dentro porque de momento la posición de cuatro está complicada, ¿verdad? Sí, con Malmanis solamente y Strainbrook de pivot, center puro, podemos decir, no hay ningún otro jugador interior más puro que esos dos y con este jugador que viene con la, como hemos dicho, jugando de alero pero con 1.26 quizás puede tener posibilidades también, sobre todo por esa capacidad para coger rebotes de jugar por dentro, claro. Estaremos atentos, estaremos atentos a la evolución de este Kennedy Clemente que nos ha dado la primera alegría, podemos decir, en color verde y blanco de la temporada, siempre es bueno que jugadores de la factoría de la gota de leche y de Pino Montano empiecen poco a poco a sacar cabezas. Sí, y me gustaría decirte los datos que dio en el galete en el último año Kennedy Clemente, que hablando de los rebotes, es evidente que contra jugadores de su edad tiene un nivel superior, ¿no? Y por eso quizás también le ha llegado la llamada de Curro Segura para el primer equipo que hizo 13,4 puntos, 7,4 rebotes, no llegó a la asistencia por partido, pero también ponía casi dos tapones por partido. Por lo tanto, el nivel físico en comparación con gente de su edad, ¿no? Y seguramente en su mayoría podemos decir blancos, ¿no? También es evidente, ¿no? Y por eso la llamada de Segura. Eso, vamos a dejar los datos en cuarentena porque yo he sufrido a beca, ¿eh? Yo he sufrido a porcindis, ¿eh? Yo he sufrido a esa gente, esa gente ha jugado contra mí. Por eso decía, y lo podemos ver muy entrecomillados, blanquitos, ¿no? Y esa gente sí ponía un tapone sin coger el rebote, como para no cogerlo, chicos. En definitiva, esto es el dato del último jugador de Real Betis Energía Plus que ha destacado en esto de la cantera y a nivel internacional, pero tendríamos mucho más que hablar. Y para que te enteres de todo lo que hablamos, que es mejor que te suscribas. Botón rojo de aquí abajo. La campanita de Anastasio Ríos. Importante. Dadle a la campanita. Y por supuesto, contadnos lo que nos apetezca, lo que apetezca a vosotros en la caja de comentarios. Seguimos en medio, seguimos en Anchor y ya saben, un Anseas Terres Verde que es faltante, chicos. Adiós.